Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos, soy José Rey en el apartado de Legionarios Hoy traemos una nueva noticia, no hay un Legionario nuevo, pero si hay un Legionario que jugó el día de hoy Día de lunes, claro que si, porque juega en Israel y su nombre es Matan Peleg Si quieres saber como quedó el partido, cuáles son todas las informaciones acerca de él Síguenos en este video y también dale like y suscríbete a nuestro canal, vamos con la intro Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos, soy José Erra y pues les traemos una informacion reciente Una informacion que acaba de ser del día de hoy, el equipo Apoel Nazaret y el equipo Apoel Kataham Jerusalem Se enfrentaban en un partido de la vuelta de la liga de Jerusalem o mejor dicho de Israel La verdad la liga israelí había sufrido lo que era un paro de prácticamente un mes de inactividad Debido a lo que se está viviendo en el nivel mundial por las pruebas sanitarias y también por esta pandemia que nos está afectando a todos Israel es uno de los países lamentablemente que está sufriendo mucho acerca de contagios Y por eso tuvieron que parar todas las actividades deportivas, entre ellas el fútbol Y pues por eso fue que hasta un mes después se volvió otra vez a la marcha de este gran torneo que se está viviendo Que es la segunda división del fútbol israelí, entre las cuales pues se encontraban dos de los equipos mas fuertes Que es el Apoel Nazaret que es el equipo del cual pertenece nuestro legionario Matan Pele Y también el equipo Apoel de Jerusalem Estos dos equipos son los que lideran la tabla en la posición de ascenso Hasta el día de hoy pues el Apoel Nazaret tenía 37 puntos y el Apoel Jerusalem tenía 34 puntos Se enfrentaban pues en la cancha de la Apoel Nazaret, equipo de Matan Pele Este duelo decisivo que era para marcar ya sea una diferencia en la tabla de 6 puntos o igualar las cosas Lamentablemente el equipo de Matan Pele sigue en una racha negativa de dos empates consecutivos Y ahora una derrota pues caen en casa por un marcador de 2 a 1 Fue un partido muy difícil para ambos equipos debido a la inactividad que habían tenido Sin embargo el equipo de Matan Pele tenía aproximadamente entre 8 y 10 días de volver a los entrenos Según lo que podíamos ver en sus redes sociales Y puede ser de que este parón les haya pasado mucho a la factura ¿Qué sucede ahora? ¿Sigue la Liga de Israel? Claro que si sigue, solo que por el momento ambos equipos Tanto el Apoel Nazaret y el Apoel de Jerusalem Están impactados con 37 puntos respectivamente Ambos equipos están peleando el ascenso y están luchando constantemente para poder ascender a la primera liga del fútbol israelí Esta es la información que tenemos por acá Matan Pele fue totalmente titular, es titularísimo en su posición Para aquellos que no lo conozcan, Matan Pele puede jugar como volante E incluso se podría convertir como un extremo Pero realmente su posición es ser un lateral Veo muchos comentarios en nuestras redes sociales que nos preguntan ¿Qué pasa con Matan Pele? ¿Qué pasa con Matan Pele? El procedimiento con Matan Pele ya está terminado A falta solamente de un trámite Que es que el jugador venga a Guatemala por su DPI Sin embargo el jugador no ha podido venir a Guatemala Debido a que todos los vuelos en Israel fueron cancelados Y había momentos donde si se permitían que hubieran vuelos para otros países Y después de 2-3 días cerraban el país Entonces Matan Pele decidió no tomar algún vuelo para venir a Guatemala Para no quedarse en el aire Entonces ahora que ya están volviendo otra vez a abrir aeropuertos A volver a fútbol No dudamos que en una semana que no tengan actividad ellos Pueda venir Matan Pele por su DPI La pregunta del millón ¿Matan Pele va a poder jugar en marzo con la selección? Claro que sí Según lo que se ha podido saber en diferentes medios digitales Matan Pele estaría en la disposición adecuada Y en la disposición correcta De venir a jugar los primeros enfrentamientos en fecha FIFA Recordemos que el jugador ya podía estar disponible para el juego ante Honduras Sin embargo hacía falta lo mismo del DPI Y desde ahí empezaban a cerrar ya los aeropuertos en Israel El jugador está muy ansioso Y por su parte ha empezado a hablar español Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes Especialmente en Instagram Que es donde subimos videos cortitos Hablando español de Matan Pele Y también de otros jugadores Y Noticias Express Somos José Raza Somos más que un club Te invitamos a que te suscribas Que sigas en todas nuestras redes sociales Y seguimos informando Nos vemos hasta la próxima Chao